... Buenos días a todos y gracias por haber venido en Estudia tan especial para los otros. En un día en el que, bueno, presentamos dos cosas que son una editorial, que es Hagan y Redicciones y su primer libro, cuya autora es Agustán Estrada, titulado Sentimientos de Cristal. La cuestión de la editorial, al final la editorial viene un poco de manera causal con el libro. Agustán y yo nos conocemos hace unos años y tenemos, bueno, pues una muy buena avistad y un día me dijo que tenía un montón de poemas que había escrito, pues que no sabía muy bien qué hacer que quería como hacer una carpeta para entregar a amigos y a conocidos y yo le dije que, bueno, que esos poemas yo los había leído y me parecía que tenían, pues una calidad no para una carpeta. Entonces, bueno, pues le dije que podíamos publicar un libro. Entonces poco a poco fuimos haciendo el libro con muchas colaboraciones porque Sentimientos de Cristal, al final, que es un libro pues eso, de poemas, de reflexiones es también un conjunto de un montón de colaboraciones de gente muy importante para nosotros. Y entonces, bueno, pues poco a poco fuimos haciendo el libro a nuestra manera, como nosotros queríamos contando, pues bueno pues que nos íbamos enfrentando a un mundo que no conocíamos. Entonces, según nos íbamos enfrentando al tener el libro ya en la mano el original nos dimos cuenta que había salido algo tan bonito y tan especial que iba a ser muy difícil que ninguna editorial, pues, te diera el tratamiento que nosotros creíamos que tenían que darle. Y entonces dijimos, bueno Agustán se atrevió igual que yo me atrevió a decirle que hicimos el libro y, bueno, pues se atrevió a hacer una editorial que al final, pues bueno, ya decía bueno, pues no es más que el gasto de los autónomos que tiene que pagar entonces, pues bueno y ya nos embarcamos en un mundo, en una aventura que, bueno que hoy nos ha traído aquí pero que creo que espero que nos lleve mucho más lejos. Del libro que ya lo explicará mejor Agustánez que no es la autora yo lo que puedo destacar es que bueno, pues que que es un trabajo muy especial muy único para nosotros y de alguna manera pues, bueno resume pues ciertos no sé como ciertas sensaciones que hemos tenido los dos pues durante estos últimos años en que hemos estado bueno nos hemos conocido y hemos vivido pues cosas juntos y desde luego Sentimientos de Cristal ¡Uy, va! Se fue Se fue Sentimientos de Cristal habla de Sentimientos y de Emociones y de cómo pues entre todos por la sociedad que tenemos o por la vida que hay intentamos coger esa parte y esconderla mantenerla un poco pues de manera muy íntima pero escondida en un cajón que abrimos muy pocas veces y entonces nosotros lo que hacemos con este libro es abogar porque la gente abra ese cajón porque la gente sienta porque la gente se emocione que eso no es tan malo que no tenemos por qué pensar que eso nos ridiculiza ni nada por el estilo nos hace más débiles ni nada de eso y además lo que también intentamos expresar es que esas cosas esos sentimientos que todos creemos pues que son nuestros únicos que nos pasan solo a nosotros no es verdad nos pasan a todos y este libro es pues fiel reflejo de eso de que conociéndonos el uno al otro hemos llegado a esa conclusión a que los sentimientos no es que sean iguales pero son parecidos y las emociones pues otro tanto pues son parecidas y realmente cuando emocionalmente nos pasa algo siempre pensamos que nos pasa solo a nosotros que somos unos bichos raros que los demás no sienten eso porque van con una sorpresa por la calle y no no es así no es así eso nos pasa a todos y lo que necesitamos es pensar que al otro también le pasa para que no nos sintamos solos y entonces no metamos al cajón pues todas esas cosas que nos suceden por dentro y y bueno pues para este libro hemos tenido unas colaboraciones también que bueno ya las dirás tú que para nosotros sí que sí que es verdad que han sido muy muy especiales las cuales tenemos aquí a Xaviera Moriza que bueno enseguida se tiró a ayudarnos y bueno nos apoyó y encima nos empezó a dar ideas y de verdad que que contar las personas que con las que hemos intentado que entren en el libro de una u otra manera ha sido un lujazo el poder el poder el poder trabajar con ellos al igual que bueno pues que contar con con Agustane que también ha sido para mí pues un placer que cuente conmigo y que me haya me haya animado a escribir que ya para mí eso ya es ya buff terapia y bueno pues ahora ya pues Agustane nos explicará un poco lo que ella crea conveniente del libro bueno lo ha dicho casi todo Iñaki ya no, pero mucho nada pues el libro simplemente son unas unos poemas reflexiones no sé muy bien cómo catalogarlo de bueno por momentos íntimos que a veces pues necesitas contar algo y lo escribes en principio no es ni más ni menos que eso como dice Iñaki hay momentos en los que parece que solamente le pasan las cosas a una y resulta que luego te vas dando cuenta que nos pasan un poquito a todos en general pero por algún motivo pues eso lo ocultamos siempre y luego lo que decía de las colaboraciones pues como lo quisimos hacer muy a nuestro modo y muy a nuestra historia los poemas son míos la animé como dice Iñaki a escribir entre los dos también animamos al hermano de Iñaki también ha escrito algo pedimos la colaboración de Amuriza que bueno pues ha escrito un poema precioso y nos queda además que bueno que luego lo leerá si queréis y luego en cuanto a los dibujos pues no sabíamos poner portadas anduvimos haciendo varias varias cábaras por ahí y de repente pues tengo unos cuadros en casa que son de un cuñado mío que murió muy joven y que dejó sin exponer y bueno la portada en concreto la portada y todos los dibujos que hay dentro son de él de Javier Velázquez y bueno que me parecía una cosa más añadida al libro una cosa sentimental y creo que un homenaje pues muy merecido porque ya veréis los dibujos dentro están en blanco y negro pero bueno yo creo que se ve un poquito toda la calidad y casi todos los dibujos son de él hemos metido luego también algún dibujo de mi hijo cuando era pequeño también por la cosa esa sentimental y de sobrinas de Iñaki que esos regalitos que hacen los niños de Soriona cosaba cositas de esas y bueno también contamos una partitura de Kepa Junquera que también nos la ofreció es una partitura que hizo a mano hace muchos años y con un tiene para él también un sentimiento especial entonces todo lo que hay en el libro esperamos que la gente lo aprecie porque es todo todo muy sentimental para nosotros no hay casi ni un espacio en blanco que no esté pensado en que quede de esa manera entonces bueno nos gustaría que la gente podría valorar un poquito todo eso las dedicatorias hechas a mano y todo lo hemos hecho desde luego con mucho cariño con mucha ilusión y desde un sentimiento muy duro muy pleno el objetivo cuando escribo no es más que el de escribir y el de bueno consultar un poquito lo que llevo dentro pero luego sí que nos hemos ido dando cuenta un poquito de lo que decía Iñaki que a la gente igual cuando Iñaki me leía los poemas o alguna otra persona a las que se los he enseñado pues decían joe me siento un poquito identificada en este sí en este no no sé y bueno y de lo que era simplemente un antojo mío de acumular los poemas se ha ido convirtiendo un poquito en un proyecto en el que bueno pues invitamos a todo el mundo que quiera a dejar expresar sus sentimientos a sentirse libre de hacerlo a no sentirse mal por a veces estar muy mal porque queremos que encima eso es enriquecedor y es lo que forman las personas no estar siempre de fiesta y que todo vaya bien las dificultades yo creo que son para para crecernos para aprender de ellas y para superarlas y bueno cuando a veces dice la gente que son un poquito pesimistas yo siempre digo que es todo lo contrario son muy optimistas porque a pesar de tener momentos como estos resulta que estamos aquí animando a la gente a que sienta a que lo supere y a que bueno si quiere también lo escriba y edite libros se ponga editoriales y vaya para adelante en todo lo que lo que pueda y quiera hacer y bueno no sé yo creo que poco más hay que decir un poquito yo pues me tocará a mí si lo de Félix Rodríguez de la Fuente te lo dejo para ti que eres más fuerte si bueno también colaborar con nosotros la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente que para mí pues personalmente siempre ha sido mi primer maestro en esto de sentir y de y de intentar transmitir lo que a uno le apasiona y bueno pues amablemente su hija pues nos mandó todo el material que nosotros le pedimos para el libro y bueno pues finalmente agradecer también pues a a todas las personas que han hecho posible esto que ya las has dicho tú al al diario de ella que también pues nos ha cubierto pues de una manera excepcional todo esto a a la caja laboral que bueno pues nosotros íbamos con muchas resistencias a la hora de 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 ir hacia un bueno una empresa financiera que en estos tiempos pues está la cosa como está y desde el primer momento pues nos nos apoyaron y la verdad es que nos 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 sorprendió mucho a AGS y B bueno pues porque también nos han ayudado bueno de manera increíble a la hora de de hacer vídeos de contar con nosotros de de contar nuestra historia al mundo a a a pues por bueno pues por la partitura por la colaboración y además pues por cedernos cualquier tema cualquier canción que nosotros queríamos para añadir a a los vídeos etcétera no nos ha puesto ningún problema a la papelería Naga que el resultado está en todo esto que veis aquí que han venido ya estaban aquí para las 10 de la mañana y han empezado a forrarlo todo y a ponerlo todo bueno pues tan bonito como lo veis y todo escrito a mano una caligrafía preciosa y al Café y Luña también pues bueno pues por su apoyo y por dejarnos también pues poder hacer esta rueda de prensa aquí y sobre todo también a Xavera Muriza bueno pues porque es importante primero para mí porque personalmente pues siempre he tenido bueno le he tenido una gran gran estima porque pues como veis está aquí está aquí con nosotros haciendo un esfuerzo también y yo le quiero agradecer pues eso muy muy bueno muy sinceramente pues el hecho de que esté aquí seguro que a gustarle pues también y bueno y si queréis pues hemos pensado que Xaver que ha dedicado un texto un poema para este libro pues que lo podía que lo podía leer que quien mejor que él puede leer ese poema que lo ha quedado que lo ha quedado y no 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 que lo ha quedado ...es que tu ciudad en estupea, saldo, y llaman... ...badago en Mutilcho... ...también dijo, cada ejemplar de Sentimientos de Cristal colabora con tres euros para Lucas Argoitia... ...como embajador de la OI, Osteogénesis Imperfecta... ...por duan va... ...iñaki Vera... ...por duan esta va que hay libro, da Proyecto Humano... ...cuando me pide una colaboración, pues evidentemente... ...yo para todas estas cosas humanas, justas, ilusionantes, pues siempre estoy dispuesto... ...y bueno, pues un poemita... ...y lo hice, pues eso, pensando... ...habiendo leído los poemas de Agurzane... ...y también, pues un poco en mi imagen estaba... ...señaki Udangarí, estaba este niño... ...estaba todo eso que ellos... ...lo tienen como causa de fondo humana importante... ...en todo esto... ...pensatu, sentitu... ...ezin dut pensatu, sentitu gabe... ...ezin dut sentitu, pensatu gabe... ...pensatzen dut, beraz naiz... ...esan zuenak... ...berden mi esan zezakeen... ...sentitzen dut, beraz naiz... ...esistenzia geiena... ...sentirizakezu... ...nolakide... ...leiakide... ...lagun... ...etxai... ...menpekon... ...tegatzaile... ...badile asistenzia batzuk... ...non... ...austura natural bate... ...paradozailea doazuz... ...sentimendu... ...positibo guztien... ...batasuna... ...daragile... ...euren... ...pertsonetan... ...automan duzu... ...genomenua... ...eta... ...eskartzen duzu... ...aukikuntza... ...isaki batzuket... ...isaki batzuket... ...eskisu teusten... ...beste aukikari... ...maitar izasun baise... ...voy a intentar una traducción así... ...poco al castellano... ...improvisada... ...no puedo pensar sin sentir... ...no puedo sentir sin pensar... ...quien dijo... ...pienso... ...luego existo... ...podía igualmente haber dicho... ...siento... ...luego existo... ...algunas existencias... ...las puedes sentir... ...como colegas... ...rivales... ...amigos... ...enemigos... ...dominados... ...dominadores... ...hay algunas existencias... ...y cuando escribía esto... ...estaba pensando... ...en Iñaki... ...en todo ese... ...hay algunas existencias... ...donde... ...una fractura... ...natural... ...por una paradoja... ...casi feliz... ...produce... ...la unión... ...de todos los sentimientos positivos... ...no es mérito tuyo... ...el lector... ...descubres el fenómeno... ...en sus mismas personas... ...y agradeces... ...el descubrimiento... ...hay seres... ...hay seres humanos... ...que no te dejan más opción... ...que el que los ames... ...y uno de ellos... ...es este... ...y es todo el proyecto... ...y después de esto... ...bueno pues... ...y vamos a terminar... ...con una sorpresa... ...que era exactamente eso... ...que... ...tres euros... ...de cada ejemplar... ...iban a ir para... ...Lucas Arroyo... ...que es un niño... ...que tiene mi misma enfermedad... ...tiene cinco años... ...y vive en Torre la Vega... ...y es este niño... ...pues porque... ...casualmente yo... ...un día... ...el Torre la Vega... ...le vi... ...me recordó a mí... ...porque... ...bueno... ...tiene energía... ...como para llenar... ...todo Bilbao... ...y bueno... ...pues pensamos... ...que... ...aparte de que esta empresa... ...o... ...o estos proyectos... ...pues son los proyectos... ...que se presentan a la gente... ...y la gente mismo... ...pues puede leerlo... ...y con ello... ...pues comienza a hacer... ...una especie de terapia... ...pues que además... ...tenga un... ...un lado solidario... ...que el esfuerzo que hagamos... ...o el trabajo que se haga... ...sirva... ...o también pues para... ...tener... ...su parte... ...para ayudar a los demás... ...entonces... ...bueno... ...teníamos ya... ...una cantidad... ...que se la daremos a la tarde... ...porque ahora no podía venir... ...porque tenía excursión... ...entonces cuando tenía excursión... ...no podía venir... ...eh... ...viva la excursión... ...y entonces... ...bueno... ...a la tarde vendrán... ...con toda la familia... ...y le haremos entrega... ...de 300 euros... ...que es lo que hemos... ...sí que hemos hecho hoy... ...el ingreso... ...el ingreso... ...que es lo que hemos recopilado... ...hasta el momento... ...y entonces... ...pues bueno... ...pues yo creo que con eso... ...bueno... ...yo... ...quería decir que... ...bueno... ...independientemente de cómo vaya... ...esto de aquí en adelante... ...bueno... ...una cosa que no se nos ha olvidado decir... ...un poquito el porqué del título... ...lógicamente... ...pues bueno... ...un poquito ya se supone... ...¿no?... ...sentimientos de cristal es... ...el título de un poema... ...que hice yo... ...haciendo un paralelismo... ...entre la enfermedad de... ...de los huesos de cristal... ...y los sentimientos... ...la fragilidad de los sentimientos... ...que parece muy distinto... ...y al final te vas dando cuenta... ...de que... ...de que no es tan distinto... ...que es parecido... ...y que incluso son más frágiles... ...los sentimientos que los huesos... ...los huesos... ...tienen... ...una especie de arreglo... ...y donde no llegas... ...hay aparatos para que llegas... ...hay sillas para andar... ...en cambio con los sentimientos... ...estamos un poquito... ...mucho más inválidos... ...eh... casi todos... ...entonces bueno... ...era un poquito eso... ...y de ahí... ...sentimientos de cristal viene... ...del poema ese en concreto... ...el objetivo mío... ...a la hora de escribir el libro... ...de que alguien lo leería... ...le gustaría... ...y se sintiese a gusto... ...está... ...está conseguido... ...yo ya me siento muy triunfadora... ...y voy a leer... ...tres cosillas... ...en vez de leer algo mío... ...de gente que... ...que nos ha hecho crítico... ...un amigo de Facebook... ...se manguera... ...eh... ...compró el libro... ...y nos dijo... ...es frágil... ...muy frágil este libro... ...es un espejo enorme... ...en él... ...que quien no se ve reflejado... ...es porque no tiene alma... ...es Lucas... ...figurita de cristal multicolor... ...y su frase de arenga... ...de los desheredados... ...Princesa... ...tenemos esperanza... ...utilizada a diario en casa... ...en unos momentos muy delicados... ...que vivimos... ...es la directa y tierna... ...y tierna poesía... ...de Iker Iñaki... ...mis respetos... ...es la triquitisa de Kepa... ...cuyo primer pentagrama... ...ya es una invitación... ...a echarse un vuelo... ...por vuestro amado país... ...y eres tú querida amiga... ...tú... ...siendo y derramándote en ti... ...tu fragilidad... ...y tus propios sentimientos... ...es frágil... ...muy frágil este libro... ...requiere un lugar de preferencia... ...besos y gratis... ...este hombre es de Barcelona... ...este otro... ...Angeluz Ucrera... ...es de Galicia... ...nos compró hace poco el libro... ...los dos escriben... ...también poemas... ...y nos mandó un mensaje diciendo... ...tu poemario... ...que tengo que reconocer... ...que me está maravillando... ...incluso más de un poema... ...consigue emocionarme... ...hasta el punto de sentirme cada... ...de sentir cada una de las palabras... ...como mías... ...son muy buenos... ...realmente muy buenos... ...muy hermosos... ...y supongo... ...que no soy el único... ...que lo sienta así... ...y luego el otro día... ...vi por Facebook... ...una cosa que me emocionó mucho... ...y era que una... ...una mujer... ...era en Chafano... ...estaba recordando... ...que hacía 16 años... ...que murió... ...una hermana suya... ...y puso uno de los poemas... ...que tengo en el libro... ...y pone... ...gracias a Gurchane... ...este poema dice mucho... ...de lo que siento... ...de lo que sentí... ...16 años son muchos años... ...pero la herida... ...el dolor... ...al recordarla sigue ahí... ...pero como dice tu poema... ...todo continúa... ...en el ritual de la vida... ...gracias de nuevo... ...y decirte que Sentimientos de Cristal... ...es de lo más bonito... ...y enriquecedor que he leído... ...un abrazo... ...pues con esto... ...entre muchos más... ...entre muchos más... ...entre muchos más comentarios... ...pero esto yo creo que resumen un poquito... ...los que hemos... ...los que hemos recibido... ...pues bueno... ...me parece que yo... ...he conseguido con Cristal... ...es lo que tenía... ...y luego con respecto al proyecto... ...y a lo de Lucas... ...pues también... ...porque 300 euros... ...y la presentación del libro es hoy... ...pues yo creo que ya... ...estamos empezando también a hacer un poquito... ...algo... ...no... ...también por la gente... ...y luego un agradecimiento especial a Iñaki... ...que tampoco lo he dicho antes... ...que bueno... ...todo... ...todo el diseño del libro... ...toda la maquetación... ...la página web... ...todo eso es cosa de Iñaki... ...en la página web tenemos fotos de Bilbao... ...que es nuestro... ...nuestro centro... ...de... ...de hacer cosas y de paseos... ...y también todas las fotos... ...con el iPhone va Iñaki sacando... ...luego va a casa... ...las prepara... ...entonces bueno... ...un agradecimiento también muy especial... ...porque se está pegando un curro muy... ...muy curro... ...y ahora va a leer... ...y con esto ya terminamos eh... ...voy a leer una cuestión... ...que especialmente... ...especialmente me gusta... ...es la vuelta de ti... ...si tú supieras... ...si tú supieras... ...en cuántas almas llueve... ...cuántos vacíos e incomprensiones... ...cuántas necesidades negadas... ...y cuánta absurda... ...si dejaras de llorar... ...te abriras los ojos... ...verías reflejos de ti... ...en todos... ...todos los montes son cuestas... ...toda la mar es salada... ...la vida... ...para nadie es descafrinada... ...la tristeza no tiene dueño... ...y las nubes... ...si no te cubren hoy... ...te cubren mañana... ...pero el horizonte siempre está ahí... ...quieto... ...esperando... ...que nos quitemos las vegañas... ...es que ha de casco... ...de Nayeto Ceratec... ...gracias por venir... ...ha sido... ...yos vegañas de la calle... ...yos vegañas... ...yos vegaña de la calle... ...yos vegaña de la calle... Gracias por ver el video.